¡Gracias! 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 ¡Bueno, buenas tardes, buenas noches! ¡Vamos a orir! ¡Sacredoso que ayer así en Nogosal en Itália! De alguna manera, hagaslo, pero he hecho un modulo que se ha hecho. Se ha hecho un modulo que se ha hecho. Se ha hecho un modulo que se ha hecho un modulo. Pero he hecho que se ha hecho un modulo que se ha hecho un modulo. ¡Gracias! Y tú, sabe si quiere decir que se ha hecho un Modulo, enterando en teléfono, Lesley Caspar, figure10, Aqui nos doy otra noche, las prop altas colegas de su procuración. ¿ 29 años entre los gastos y los hospitales? Ahora tiene una instrucción, tranquilo que su salud, ¡Vos el 5 golas! Auto partena! ¡Gracias! Hola, ¿no? ¿Cómo estás? Hola, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¡Tambora, tambora! ¡Tambora, escoa! Vaya, como se le conoce como... ¿Has tenido jugado en batirla con talento? Yo pensaba que he hecho más la... Bueno, ahora mismo ago, morning y cuando ya llegué a la gente, y luego, bueno, la gente no va a ser como por aquí y luego la gente lleva la historia. Y ya no esta en la segunda parte, esto se lo van a ver con el saludo. Esto es una buena tarta, pero la gente no se va a llevar. En fin, vamos a hacer la tinta, pero no vamos a ver que usted no le vaya a bien. Gracias por ver el video.